Lo que sucedió la noche de ayer y es que la tragedia ha vuelto a sacudir y a situarse en la Ciudad de México. La noche, como le platico, del día de ayer lunes, alrededor de entre 10.20 y 10.30 de la noche, la línea noce del metro colapsó luego de que una estructura ubicada en la Interestación de los Olivos se viniera abajo. Este hecho dejó a su paso 24 muertos hasta el momento y 79 heridos. De inmediato surgieron especulaciones sobre de qué había desencadenado precisamente este accidente. La noche de lunes colapsó una estructura en la Interestación Olivos, desplomándose un convoy del metro en un accidente que dejó a 24 muertos, entre ellos menores de edad y 79 personas heridas. Las víctimas fueron trasladadas a diversos hospitales, como el Belisario Domínguez de la Alcaldía Claduac o el de Xoco en Benito Juárez. Al menos siete de ellos se reportaron como graves. Al lugar llegaron cuerpos de rescate, policía y hasta militares. En las labores se usó una grúa que permitió que el personal pudiera atender a personas que quedaran atrapadas, así como los cuerpos de quienes fallecieron en el incidente. La jefa de gobierno, Claudia Chambarón, señaló que tiene que haber un peritaje formal de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México y, por supuesto, una revisión integral de todas las instituciones de gobierno y, si es necesario, un peritaje externo. También se realizará para poder conocer qué fue lo ocurrido en este incidente. La línea 12 del metro se construyó durante el gobierno de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores. Desde su planeación, hasta su colapso la noche de este lunes, la también llamada línea dorada ha sido señalada por sus errores en planeación y construcción e, incluso, ya en algún momento fue suspendida su operación en diversas estaciones por fallas estructurales. Se han realizado diversas investigaciones por las irregularidades señaladas en la obra, pero ningún funcionario de alto perfil ha sido sancionado por la autoridad. Desde Noticieros, San Luis Potosí, lamentamos las pérdidas. ¡Gracias!